Vale, footage capturado en Play 5 Otro juego más de PlayStation Studios Otro más La madre que me parió Spider-Man 2 ¿Pero qué es esta barbaridad? Venom ¡Util! Spider-Man 2 Spider-Man 2 con Venom de villano La madre que me parió 2023 Dos añitos todavía Joder, chaval Ha sacado la artillería, Sony Han sacado la artillería, macho Spider-Man 2 con Venom de villano Y ahora Ghost of War Y ya estaría